¡Suscríbete al canal! ¡Batalla por beneficio económico! El equipo de los famosos con el envión anímico de haberse llevado la victoria el día de ayer. ¡Ey, se te quedó una en el mundo! La batalla por la fortaleza. Aquí lo puedes, dale, dale, métele, métele. ¡Vámonos! Va sacando ventaja Javier Sincrona. Buena batalla para comenzar la noche. Antonio García colocando las bufandas. ¡Vámonos! Ya sale disparado Javier Sincrona. ¡Sigue, sigue, sigue! Aprovechando su velocidad. Empuja a Andoni García. ¡Sigue, sigue! ¡Está bien, venga! Empujan la puerta giratoria a los dos. Estamos en el circuito urbano. ¡Vámonos! ¡Empujan a los dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen ritmo para Andoni García! También para Javier Sincrona. ¡A trabajar con las bolsas de basura! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con las estafetas! Los esféricos y estos deben caer en cada uno de los orificios que están frente al esférico. ¡Una para Andoni! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga! Comienza a salir y vuelta a buscar los esféricos y a colocarlos en posición en ese pequeño pedestal que está en el borde de la mesa. Lanza Javier buscando el primer esférico. ¡El primero para Javier! ¡Venga, Javier! ¡Tienes uno dentro de la malla! Tuvo cerca Andoni debe conseguir el segundo. Lanza el zurdo y falla. Voy a trabajar todos los atletas con las estafetas. ¡Regresa Javier Sincrona! ¡Regresa Andoni García! Lanza Javier. Si sale ese esférico, estuvo cerca Javier Sincrona. ¡Otro para Javier Sincrona! Ese no cuenta de Javier Sincrona. Ese no cuenta. Debe caer en el orificio que está frente al esférico. Como pueden ver, lo golpeó y se fue hacia el lado izquierdo y cayó en el orificio que estaba en la línea izquierda. Sigue trabajando Andoni García. Primera batalla de la noche. Estuvo cerca Andoni. Coqueteó con el orificio. Dos pelotas para Javier Sincrona. Una para Andoni García. ¡Calma! Contrénate en el tiro, dale. Otra para Javier Sincrona. Viene Javier. Y Andoni García. Y Andoni García pone la primera victoria de la noche. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Andoni. 3.38. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Dos guerreras. Con 23 semanas en la competencia. Toda velocidad. Norma Palafox. Que pasa muy cerca de este servidor, Frederick Goldberg. Llevándole todas las emociones. Como todas las noches. En Hexatlón, Estados Unidos, quinta temporada. Recuerden, hoy regresa la competencia Norma Palafox. La cazadora Viviana Michelle. Estas dos en el equipo de los famosos. Y en el equipo de los contendientes Horacio Gutierrez Jr. Todos recuperados de sus lesiones. Hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ya hemos repartido. Ya hemos entregado más de 600 mil dólares. Un orgullo mencionar esa cifra. Vamos a tener un campeón y una campeona esta temporada. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y como siempre, 500 dólares en la puntería perfecta. 58 carreras entre las dos. 29 carreras para cada una. Una rivalidad espectacular de la quinta temporada. Ya colocan la tapa al mismo tiempo. Deben trabajar con las estafetas. Lanzar las estafetas. Golpear los esféricos que están en la mesa. Y esos esféricos deben caer en el orificio que tienen detrás de la pelota. Lanza Ana María. Lanza Norma. Es una puntería de mucha precisión. Una para Ana María. Estuvo cerca para Fox. Se regresó el esférico. Se cae el esférico. Sigue trabajando Norma. Una para Norma. Dos para Norma. Que toma la ventaja. Esas son las dos primeras. Dos para Ana María. Eso. La última. Colocan nuevamente en posición los esféricos. Le quedan tres esféricos a cada una. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Lanza Norma. Lanza Ana María. Otra para Norma. Le quedan dos a Norma. Otra para Norma que le queda una. Buscando el empate el equipo de los famosos. Aquí está Palafox. Lanza Norma. Por la victoria falla. Se queda corta. Vuelve a intentarlo. Golpea Norma. Rebota mucho el esférico. Regresan a María Parra que le quedan tres. Lanza Ana. Golpea a dos esféricos. Entra uno. Le quedan dos a Ana. Le queda uno a Ana. Vamos a tener un gran final. Punto para Norma para Fox. Uno a uno a la pizarra. Sí, está la batalla en el circuito urbano. Empate en la pizarra. Punto para Norma. Y el tiempo de Norma. Dos treinta y siete. Es suave, pero no demasiado suave. Viste como una pala. Cuando la pala tiró, la bola se movió y se quedó ahí. Es suave. Es suave. Es suave de golpear un poco en la parte superior. ¿De la parte superior? Sí. Creo que ahí funciona. Si le pegas, bajito. Aquí nomás ruede. Si le pegas arriba, va a botar. Buscarle la parte, o sea, de medio para abajo. Sí, sí, sí. Reacción inmediata del equipo de los famosos. Gracias al punto de Norma para Fox. A continuación, por los famosos Dave Zappell y por los contendientes en León Azul, Octavio Tabo González. ¿O dos entrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Hoy el dinero está en juego. Diez mil dólares para el equipo ganador. Empuja a Zappell y saca ventaja en los primeros metros. Aquí está el León Azul. Acompaña a Natalia Sánchez, a Dave Zappell. ¡Vamos! También Horacio Gutiérrez Jr. al León Azul. Con las indicaciones, con los detalles en el circuito. Y es muy importante, sobre todo, en esta etapa, donde tienen que colocar las gorras de béisbol y las bufandas. Muchas veces se caen las gorras, se caen las bufandas y los atletas no se dan cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasos firmes para los dos, sin cometer errores hasta el momento. Puerta giratoria. ¡Vamos! ¡Es el León! Nueve ventaja para el León Azul. Saltan la valla los dos. Y a trabajar con las bolsas de basura, estamos en todas las redes sociales como arroba exatlón Estados Unidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag exatlón E-E-U-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar el beneficio económico la noche de hoy en el circuito urbano? Llegan al área de la puntería y a trabajar con las estafetas. A golpear los esféricos, buscando que cada uno de los esféricos entre en el orificio que le corresponde. ¡No, no, no! Hay cinco esféricos y cinco orificios. En línea recta va ese esférico. Y entra para el León Azul, el primero para el León. ¡Bien el zurdo! Aquí está Zappel. ¡Concentrado Zappel! Un circuito que obviamente le trae recuerdos. ¡Falla Zappel! Y digo que le trae recuerdos a Dave Zappel porque aquí eliminó, sacó de carrera a su compañero Eric Alejandro Showtime. ¡Lanza nuevamente! ¡Otro para el León Azul! Prefiere ir a colocar los esféricos que le quedan y buscar las estafetas. Sabe que tiene la ventaja en este momento. Le quedan todas las pelotas a Dave Zappel que ya coloca una en la mesa. ¡Ahora sí! ¡Lanza Zappel! ¡Falla! ¡Viene el León Azul! ¡Falla Zappel! ¡Falla el León Azul! ¡Coquetea ese último esférico de Dave Zappel! También coquetea para el León Azul. Sigue teniendo la ventaja. Ha encestado dos pelotas en el León Azul. ¡Tranquilo tú, Tau! ¡Ajusta, ajusta! Ayer el equipo de los famosos se llevó a la batalla por la fortaleza. Así comenzó la semana número 23. Importante para el equipo rojo. ¡Esta es buena! Que ya reaccionó. Ya apareció Norma colocando el empate en la pizarra. Aquí está el León Azul. ¡Coquetea el esférico! Esa la tiene que sacar el León Azul. Que está con otro esférico. Nunca la estoy. No se le está dando el tiro. No ha tenido suerte. Dave Zappel hasta el momento. Voy a seguir tirando. Le queda uno al León Azul. Sigue lanzando Zappel. ¡Falla Zappel! ¡Tranquilo! Le faltan todas. Viene el León Azul buscando la victoria. Buscando el segundo punto del equipo de los contendientes. ¡Rueda el esférico! Se queda a mitad del camino. Busca simplemente un pequeño toque. El León Azul falla y la estafeta cae en el cana. Sigue trabajando Dave Zappel. Aquí está el estadounidense del norte del país. Atentos todos en búfalo. ¡Viene! El León Azul falla. Viene Dave Zappel. ¡Lanza Zappel! Le quedan los cinco esféricos. No ha tenido suerte el zurdo. En esta primera carrera, en el área de la puntería, aquí todo puede pasar. Vamos a ver cómo le va. Sigue trabajando el León Azul. ¡Y ruge Octavio Octavo González! ¡Puño cerrado! Trabajo con las estafetas. Y el segundo punto para el equipo de los contendientes. 2 a 1 en la pizarra y su tiempo. ¡3.43! ¡Concentrada! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Quiere reaccionar el equipo de los famosos nuevamente. Colocar el empate en la pizarra. Aquí está la colombiana de Miami. Natalia Sánchez. A gimnasia olímpica. Experiencia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cuando termine, exatlón Estados Unidos y hasta donde llegue Natalia. Obviamente su objetivo es el campeonato. Seguirá su carrera deportiva como coach, como entrenadora. Lo que venía haciendo antes de llegar a la competencia más feroz del planeta. Entrenadora. De la derecha. De gimnasio. Una vida dedicada al deporte. Wilmary Negrón. Aquí está la puertorriqueña, la enfermera. Una realidad en la quinta temporada. Empujan las dos. Fue el ritmo para Wilmary que se recupera y está empujando primero la puerta giratoria. Salen a toda velocidad. Ambas atletas. Muy parejas y además con pasos firmes. Todos los atletas a estas alturas de la competencia. Y después de 23 semanas, saben los secretos de cada uno de los circuitos. Engranan perfecto. Los movimientos salen perfectos después de tanta repetición. Leve ventaja, pero ventaja al fin para Wilmary Negrón. Que llega primero al área de la puntería. Va a comenzar a trabajar con las estafetas. Llega Natalia Sánchez. Golpea, se cae ese esférico. Lanza Wilmary. Lanza Natalia. Bien, bien, bien. Ahí está, tira la otra. El lanzamiento de Natalia. Buen lanzamiento. Una para Natalia. Tiene la ventaja Natalia. Coquetea ese esférico increíble. Acomoda, acomoda. Se paseó de un canasto a otro. Acá tiene todo. La solita. Acá tiene todo. Venga Wilmary, un raspadito nada más. Regresa Natalia Sánchez. Regresa Wilmary Negrón. Viene Natalia. Vaya Natalia. Viene Wilmary. Ese es, ese es, ese es. Bueno, sigue a la que sigue. Sigue a la que sigue. Y lanza. Eso, sigue a la que sigue. Vaya Wilmary. Tiene la ventaja Natalia Sánchez en este momento. Está cerca. El esférico se regresa para Wilmary Negrón. Estuvo muy cerca. Y se cae el esférico. Que esté fuerte Nati, venga. Ya sentiste el giro, dale. Le quedan cuatro esféricos a Natalia Sánchez, que ya lanza. Tiene que sacar a Natalia Sánchez, porque cayó en el canasto que estaba a su izquierda. No, él que estaba, frente o detrás del esférico. ¡Eso! Uno para Wilmary Negrón. Están parejas en este momento. Lanza Natalia. Llévalo más. Lanza Wilmary. Lanza Natalia. Más, más suave. Increíble. No entró ese esférico para Natalia. Ahora este sí. Dos para Natalia. ¡Eso, Wilmary! Viene Wilmary por el segundo. Están iguales nuevamente. Estuvo muy cerca Natalia Sánchez. Otro para Natalia. Le quedan dos a Natalia. Lleva a tres. Buscando el empate del equipo de los famosos. ¡Eso, Wilmary! ¡Eso! Quiere mantener el buen ritmo. Ayer se llevó la batalla por la fortaleza el equipo rojo. Viene Wilmary. Vuelve a lanzar Wilmary. Vamos, vamos. Flexiona a la puertorriqueña. Lanza falla. ¡Eso, venga! Se quedan cortas las dos en esos últimos tiros. ¡Eso es bueno! ¡Eso es el tiro! ¡Otro para Wilmary! ¡Otro para Natalia! ¡Y Natalia Sánchez! Nuevamente el equipo de los famosos responde rápidamente. La pizarra está dos a dos. Punto para Natalia y su tiempo. ¡3.43! Dos a dos la pizarra. Vuelve el empate para el equipo rojo. Está la marea roja encendida en este momento que ayer ganó la batalla por la fortaleza. A continuación, por los famosos el Terzán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buenas rivalidades! En el circuito urbano. ¡Pura fuerza! ¡Puro coraje en este momento! ¡Jascovo! Se han enfrentado 52 veces en la quinta temporada. 19 victorias para Jacobo García. ¡33! Para el vaquero Kelvin Noé Rentería, que va a toda velocidad. Jacobo García colocando las gorras de béisbol primero. Ya está por las bufandas. El vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Más, Jacobo! ¡Venga! Ventaja para el vaquero. ¡Empújalo, empújalo, dale! Empuja el vaquero. Se tiene que regresar Jacobo García. Tenía que deslizar el último maniquí. Ya lo hace. Y ya está en la fuente Jacobo García. ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Empuja, Jacobo! Siga sacando ventaja al vaquero. ¡Dos a dos la pizarra! ¡Eso vaquero! ¡No le bajes! ¡Venga! Jacobo trabajando en la puerta giratoria. ¡Dale, Jacobo! ¡A tu ritmo, a tu ritmo! ¡Está bien, dale! Velocidad y ventaja para el vaquero que va a llegar primero al área de la puntería buscando el tercer punto para el equipo de los contendientes. Sigue trabajando con las bolsas de basura Jacobo García. Aquí está el tarzán de las arenas. Pasando el taxi. Y ya va a atravesar la camioneta de policía. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un esférico para el vaquero que saca ventaja en el área de la puntería! ¡Viene Jacobo! ¡Brazo derecho para él! ¡Bueno, bueno! ¡Buen tiro! ¡Vaya, Jacobo! ¡El primer tiro estuvo cerca! ¡Más suave! ¡Regresa el vaquero! ¡Falla el vaquero! ¡Busca las estafetas nuevamente! ¡Jacobo García! ¡No cuenta! ¡Le dice el juez de carrera! ¡Porque cayó! ¡En el orificio de al lado! ¡Sácala, sácala! Jacobo García también tiene que sacar esta pelota. Cada uno de los esféricos tiene un canasto. ¡Dale, Jacob! ¡Dale, venga! ¡Lanza el vaquero! ¡Sí! ¡Otra para el vaquero! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Otra para el vaquero! ¡Le quedan dosas! ¡Sigue lanzando Jacobo García! ¡Que parecía mostrar! ¡Muy bien, Jacobo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Al momento de caminar en el área de la puntería! ¡Lleva dos esféricos Jacobo! ¡Uno de esos! Lo va a tener que colocar en posición nuevamente en la mesa. ¡Le queda un esférico al vaquero! ¡Kelvin, no de rentería! ¡Parecía que tenía problemas al caminar Jacobo! ¡Cuando estaba trotando! ¡Alguna molestia física presenta! ¡El tarzán de las arenas que voltea a ver cómo va el vaquero! ¡Y en el vaquero! ¡Vaya el vaquero! ¡Sigue lanzando Jacobo! ¡Le quedan cuatro pelotas a Jacobo! ¡Sigue lanzando Jacobo! ¡Ese lo tiene que sacar el vaquero! ¡Porque se fue hacia el lado izquierdo! ¡Es en una línea recta donde se encuentran los esféricos y los canastos! ¡Cinco pelotas en total! La noche de hoy el trabajo con esta feta es lanza y el vaquero Kelvin Noé rentería pone el tercer punto para el equipo azul. Punto para el vaquero Kelvin Noé rentería que lo celebra con la camisa del equipo azul a modo de bandera mostrando su nombre y el tiempo del vaquero. ¡3-14! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3-2-1! ¡Un momento importante! ¡Regresó la cazadora Viviana Michele! ¡Aquí está el orgullo de Dallas, Texas! ¡Sangre tapatía en este momento! ¡Se recuperó al 100% de esa lesión, de ese esquince que sufrió en el circuito de velocidad! Tuvo paciencia la cazadora y el equipo médico de Exatron Estados Unidos estuvo atento en todo momento. Y hoy le han dado a la luz verde, no solamente a ella, sino también a Norma Paldas Fox, que ya corrió y sumó un punto para el equipo de los famosos. ¡Aquí está Mirna Almada! ¡No le pierde pisada la cazadora! ¡Vámonos, vámonos, Mirna! La mexicana de Arizona, empuja la puerta giratoria. Sigue teniendo la ventaja la cazadora Viviana Michele, que viene con todo el día de hoy. ¡Atención la familia de los famosos! ¡Atención la familia de los contendientes! Todos los atletas están al 100% la noche de hoy, a trabajar con las bolsas de basura. Este movimiento muy importante para Viviana Michele, ese movimiento lateral. Podemos ver que todos los movimientos están perfectamente realizados y además no vemos ninguna molestia. En el rostro de la cazadora está recuperada al 100%. Viene Mirna Almada y va a llegar al área de la puntería. ¡Que calma llegue! Primera atleta que lanza de esa manera. Ya cambia el tiro la cazadora Viviana Michele. Se dio cuenta en los primeros tiros que no le funcionaba y decidió cambiarlo. ¡Un esférico para Viviana! ¡Ahí es Viviana! ¡Ay caray! ¿Qué estás haciendo Mirna? Sigue lanzando Mirna. ¡Eso está más difícil! ¡Lanza Mirna! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Vuelve a lanzar por debajo del brazo, es lo que han hecho todos los atletas la noche de hoy. Ese es el lanzamiento la noche de hoy. ¡Ducardo precisiona! ¡Una pelota para Mirna! Están iguales en este momento. Estamos cerrando la primera ronda de emparejamientos. ¡Dale, que no te de miedo! 3 a 2 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Hoy la batalla es por beneficio económico. ¡Otro esférico para la cazadora! Está bien, está bien ahí, está bien ahí. Le quedan 3 a Viviana. ¡Eso vive! ¡Ahí déjala, ahí déjala! ¡Lanza Viviana! Tiene un esférico en posición. ¡Aviéntela de copa! Solamente ha encestado 1. ¡Tienes 2 en la mesa! Mirna Almada, la mexicana de Arizona. ¡Lante los palos! ¡Qué importante comenzar con el pie derecho de la semana! ¡El idión anímico del equipo rosco! Ayer, una demostración de potencia, de concentración extrema. En el circuito de velocidad. Llegó la victoria que estaba buscando el equipo rosco para comenzar la semana número 23. ¡Lanza Mirna! ¡Falla! Sigue trabajando la cazadora. Le quedan 3 esféricos. Dale, tranquila, tienes tiempo. No es una puntería fácil. Tratar de golpear la pelota, pero que no rebote. Que deslice lentamente, con mucha precisión, para entrar en el canasto. La tiene dentro del canasto. Ahí está todo. Ahí está, respira y empieza. ¡Regresa Viviana! Momento importante para ella. Tiene la ventaja en el área de la puntería. Después de varias semanas sin competir, hoy buscando su primer punto. Buscando saborear la victoria nuevamente. Le quedan 2 a Viviana. Le queda 1 a Viviana. Momento importante para Viviana. Sigue trabajando Mirna, que ya coloca otro en posición. Le quedan 3 a Mirna Almada. No se rinde la mexicana de Arizona. Lanza Mirna. Le queda 1 a Viviana. ¡Por la victoria, Viviana! ¡Ahí está! ¡Punto importante para la cazadora! Que regresa el día de hoy a la competencia. ¿Y de qué manera? Colocando el empate en la pizarra. Y así cerramos la primera ronda de emparejamiento. ¡Regresó Viviana Michele! Y la pizarra está 3 a 3 y su tiempo. ¡3.46! 3 a 3 la pizarra y vamos a comenzar la segunda ronda de emparejamientos. Todos los puntos del equipo rojo por parte de las mujeres. A continuación, duelo de colombianas. Por los famosos Natalia Sánchez. Y por los contendientes Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Furia y coraje! ¡Hoy nadie se rinde! ¡Hoy el beneficio es económico! Están en el autobús Escolar. Salen casi al mismo tiempo la colombiana de Miami y también la colombiana de Boston. Ana María Parra. ¡10.000 dólares están en juego la noche de hoy para el equipo ganador! Segundo día de la semana 23. ¡Buen duelo! Ya Natalia Sánchez sumó. Saca leve ventaja a Ana María Parra. Ayer fue un día especial para ella. Con la victoria del equipo azul en el hexabaloncesto, todos los atletas del equipo de los contendientes se llevaron dos pulseras de velocidad. Horacio Gutiérrez Jr. y Ana María Parra llegaron a cinco pulseras, se ganaron una medalla de salvoconducto y decidieron cambiarla por 5.000 dólares. ¡Otro 5.000 dólares! Para Ana María Parra. Menos de 24 horas después el equipo de los famosos quiere sumar dinero. Ayer sumaron la fortaleza, nada más y nada menos que la comodidad. Llegan al área de la puntería, llega primero Ana María Parra. ¡Ya llega Natalia Sánchez! Comienza a lanzar a Ana María primero. No ha tenido suerte con los primeros tiros. Uno para Natalia, otro para Natalia, lleva dos y tiene la ventaja. Lanza Natalia. Otro para Natalia, buen ritmo para ella y le quedan dos pelotas. Le queda incestar dos pelotas. Trabajo de estas fetas el día de hoy. Lanza Ana María que regresa al área de la puntería. Lanza Natalia. Otro para Natalia. Por la victoria Natalia Sánchez y Natalia Sánchez. Otra victoria para la colombiana de Miami. Aquí está Natalia. Todos los puntos del equipo de los famosos. De parte de las mujeres. Cuatro a tres la pizarra. Así comienza la segunda ronda de emparejamientos. Y el tiempo de Natalia. Uno cincuenta y seis. Ya viste el Nati. El circuito es la menos. Llegar a la puntería. Tranquilo. Ya se ves. Tú lo haces muy bien. Solo mantén esa calma, esa concentración y vas a ver que vas a dar el punto. Ahí te voy a estar recordando todo en el circuito que no se te olvide nada. Trata de no caerte por favor. Sí, voy a tratar hermano. Ya tengo muchos golpes. Venga. Pero vamos a darle con todo. Vamos, mira. La ventaja es que ahorita la verdad tiro muy mal. No te confíes. No, no, claro que. Ya es que ajustamos. Este... Y ahí vete. A tu ritmo, bro. Cuatro a tres la pizarra a favor del equipo de los famosos. Estamos en la segunda ronda de emparejamientos. El tarzán de las arenas, Jacobo García sintió molestias en la espalda. Y por recomendación médica, no seguirán la competencia la noche de hoy. Y a continuación, por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes, regresando a la noche de hoy, Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Regresa un guerrero a las arenas más feroces del planeta. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, te fuiste. Un competidor vital en el equipo de los contendientes. Un hombre que llegó como reemplazo en la quinta temporada para el equipo azul. Y que hoy es una realidad. Horacio Gutiérrez Jr. El hombre del Paso, Texas. El jugador de fútbol, soccer, colegial. Empújalo a su derecha, el de atrás. Con experiencia en la NCAA División 1 y División 2. Sigue trabajando Javier Sintrón. A su ritmo, tenía problemas con las bufandas. El señor... Tranquila, todo está en la puntería. Dale, dale. La ventaja para Horacio Gutiérrez Jr. Momento importante de muchas emociones para él. Muchas cosas pueden estar pasando por la cabeza de Horacio Gutiérrez Jr. Cuando los atletas sufren lesiones en la temporada, muchas veces comienzan las dudas. El temor a pensar que se pueden retirar de la competencia. Han sido pacientes. Y ha llegado el momento de regresar. Ahora, el juez de carrera le dice a Javier Sintrón que debe sacar una de las bolsas y colocarla nuevamente en posición. ¿Por qué sucede esto? Porque Javier Sintrón lanzó una de las bolsas. No puede lanzarla. Debe colocarla lo más cercano posible al contenedor de basura. Comienzan a lanzar los dos. ¡Eso! ¡Ve cambiando! ¡Eso es el tiro! ¡Vamos! 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 Una para Javier Sintrón. Una pelota en posición. Dos para Javier Sintrón. Le pide concentración. El equipo de los contendientes, Horacio Gutiérrez Jr. estaba confundido de Javier Sintrón. Por un momento pensaba que tenía que sacar un reférico. Sigue lanzando Horacio. ¡Una para Horacio! Lleva una, dale. Esa la tiene que sacar Horacio Gutiérrez Jr. Sigue lanzando Javier. Esa la tiene que sacar Javier Sintrón. Cada pelota tiene su canasto. Como pueden ver, se brincan, se pasan a un lado. Los espéricos... ...y terminan cayendo en otro canasto, que no es el que le corresponde. Viene Javier. ¡Eso! Otra para Javier. Sigue lanzando Horacio. ¡Eso! ¡Venga, venga! Le queda una Javier Sintrón. ¡Venga, Javier Sintrón! Viene Javier Sintrón. Lanza Javier Sintrón. Por la victoria Sintrón. Falla Sintrón. Le quedan cuatro pelotas a Horacio Gutiérrez Jr. Le queda una Javier Sintrón. Lanza Javier Sintrón. Lanza Horacio Gutiérrez. Vuelve a lanzar Horacio. Le queda una Javier. Simplemente quiere empujarla. Tira, coloca. Señoras y señores. ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Lockout para Javier Sintrón! Otro punto para el equipo de los famosos. 5 a 3 la pizarra. Dos victorias en la segunda ronda de emparejamientos para el equipo rojo. Y el tiempo de Javier. ¡2, 50! ¡2, 50! 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos en la batalla en el circuito urbano la noche de hoy. El único punto de los caballeros por parte del equipo de los famosos de Javier Sintrón. Precisamente el último conseguido por el equipo rojo. A continuación, por los famosos Viviana Michelle, la cazadora, y por los contendientes Wilmary, el rifle negrón. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Sangre boricua! Para descontar en el equipo de los contendientes. ¡Sangre tapatía para seguir sumando en el equipo de los famosos! Aprovechando el envión anímico del equipo rojo. Se le cayó una bufanda a Wilmary Negrón. Mantén la calma tú. Tú mantén la calma. Muy bien. Ya la recoge, ya la coloca. Recuerden, si ustedes quieren ser parte de Exatron Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta, vayan a exatron.com. Llenen toda la suscripción. Compartan las fotos. Compartan los videos. Queremos conocer tu historia. Es muy importante que llenes toda la suscripción. y podrías ser parte del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes, como hizo Wilmary Negrón, como hizo la cazadora Viviana Michel. ¡Vete, vete! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos! Segunda carrera para Viviana Michel, que regresa a las arenas más feroces el día de hoy. La noche de hoy en el circuito urbano ya logró punto para el equipo de los famosos. ¡Muy bien, Wil! ¡Muy bien! ¡Vamos! Buscando su primer punto, Wilmary Negrón, la noche de hoy. Llega primero Viviana Michel Lomeli. Al área de la puntería. ¡A los tuyos, Wilcana! ¡Venga! Lanza la primera estafeta. Está bien, sigue tirando al lado. Lanza la segunda. ¡Eso! Una pelota para Viviana. Vamos, por el medio, la estafeta por el medio. Ahí es cosa, ¿va? ¡Vamos! Llevo una tranquilita. ¿Ya? Se quedó a medio camino ese esférico para Wilmary Negrón. Allí lo va a dejar. Simplemente debe lanzar con mucha precisión, con mucha delicadeza para que ese esférico vente. Viene Viviana buscando el segundo. Falla Viviana. Sigue trabajando Wilmary Negrón. Ya cayó, cayó. Una a Wilmary. Esa va, esa va. ¡Eso! Dos para Viviana. Muy bien, muy bien. ¡Eso! Otra para Viviana, otra para Wilmary. Le quedan dos a Viviana. La última ya. Le quedan tres a Wilmary Negrón. Eso es. Lanza a Wilmary. Otra para Wilmary. Están iguales en este momento. Le quedan dos pelotas a cada una. ¡Viene Viviana! ¡Flexiona Viviana! ¡Lanza Viviana! ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Rozó! Tranquila, tranquila. El canasto. Lanza a Wilmary. Falla a Wilmary. ¡Lanza a Wilmary! ¡Falla! Se cae de la mesa esa pelota. Esa la toca. Le quedan esas cosas a la cazadora Viviana Michele. ¡Eso! ¡Increíble! ¡Increíble cómo se salió! Ese esférico ya coloca otro. Le queda uno a Viviana. Ahí es. Le queda uno a Viviana. Hay que sacarla. Lanza a Viviana por la victoria. Se cae el esférico. ¡Saca la cosa! Saca un esférico Wilmary Negrón. Saca otro esférico Wilmary Negrón. Indicaciones del juez de carrera. Señoras y señores. Aquí está la cazadora. Segundo punto de la noche para Viviana Michele. Otro punto para la cazadora. Y su tiempo. 3-0-3. La pizarra 6-3 a favor del equipo de los jugadores. Famosos en este martes en el circuito urbano. ¿Dos entrados? ¿Listos? 3-2-1. Letales en el área de la puntería. Dos atletas que siempre presentan una concentración extrema. En el paso final en cada uno de los circuitos. Dos surdos. Sale Andoni. Sale Dave. Las indicaciones son del vaquero Kelvin Noé Rentería. También Javier Sintrón con los detalles. Ventaja para Dave Sappell. Empuja a Dave Sappell. Va bien, va bien, venga. Buen ritmo. El que ha presentado el equipo de los famosos. Ya veníamos diciendo, envión anímico el día de ayer. En esta nos vamos. ¡Vámonos! Vamos a... Además, de ganar la fortaleza, la primera noche la pasaron en una villa de lujo. Espectacular lo que vivió el equipo de los famosos. Ya colocan las bolsas. Tapa, tapa. Y la tapa del contenedor de basura. Van muy parejos y van a llegar casi igual al área de la puntería. Calma, Sal. Aquí se define todo en Exatron Estados Unidos. Lanzan los dos surdos. Una para Andoni. ¡Muy bien, muy bien! Dos para Andoni. ¡Eso! Una tercera para Andoni que tiene la ventaja en este momento. Buen ritmo para el español de Los Ángeles. Y ahora el equipo que busca el envión anímico es el equipo de los contendientes. Lanza Andoni. Otra para Andoni por la victoria. Andoni estuvo cerca, le queda una, Andoni García. Viene Dave Sappell. Lanza Dave. Se queda corto con ese disparo. Lanza nuevamente Dave. Seis a tres la pizarra a favor del equipo de los famosos. Una para Dave Sappell. Sonríe Dave, se está disfrutando Dave Sappell. Lanza el surdo. Muy cerca, increíble. Y Andoni García pone el cuarto punto para el equipo de los contendientes. Frena la racha positiva que traía el equipo de los famosos que quedan cuatro victorias. Seis a cuatro la pizarra a favor del equipo rojo y el tiempo de Andoni. Dos, trece. Si va mucho con arco, va a pegar el balón y va a ir botando. Entonces, suavecito, suavecito. Pala, tú tiras muy bien las estafetas, ¿ok? O sea, yo no quiero ni que pienses en el circuito. Solamente yo te voy a estar avisando si se te cae una gorra o una bufanda. Sí, es conveniente eso nomás. Las bolas de los lados que caigan porque... Exacto. Que caigan las bolas, las gorras que no se caigan ninguna, ninguna bufanda. Y venga. Seis a cuatro la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para Andoni García. Y veremos ahora si el equipo de los contendientes puede aprovechar este envión anímico con esa victoria para poner la remontada. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Mirna Alman. Dos entradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí están las dos guerreras mexicanas. Fuerte, sigue fuerte, fuerte, sigue fuerte. Con cuanta velocidad. Trabajan con la manivela. Aquí se acogemos la caja Norma Palafox con potencia. Con todo, Norma. Venga, a la derecha. No, no, ya que cayó, vámonos. Recuerden, hoy regresaron a la competencia Horacio Gutiérrez Jr., la cazadora Viviana Michelle y Norma Palafox. Tranquila, dale, pon ahí una feja, al garela. Pero precisamente en esta noche sintió molestias en la espalda Cacobo García y por recomendación médica no siguen en el partido, no siguen en el duelo. Fuerte, 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 vamos. Simplemente como prevención. Vuelta ahí, no le bajes, más piernas. Empuja a Norma, estalla y viera a su lado. Empuja a Mirna, aquí está el vaquero. La ventaja es para Norma. Se equivocaba Mirna Almada. Tenía que empujar la palanca para que el taxi se mueva. Y esto le va a quitar unos segundos a Mirna Almada, los cuales está aprovechando Norma Palafox que ya llegó al área de la puntería. No se había activado el taxi y eso le quitó tiempo a Mirna. Un esférico para Norma. Tiene la ventaja. Estuvo cerca del segundo Norma, se regresa ese esférico, no termina de entrar. Ahora sí entran dos para Norma. Le queda uno a Norma. Viene la victoria para el equipo rojo. No, le cae, di la mesa. Los esféricos de Mirna quedan coqueteando el canazo. Increíble como quedaron los dos esféricos de Mirna. Señoras y señores, señoras y señores, otra victoria para Norma Palafox. Dos victorias para Norma. Dos victorias para Natalia. Dos victorias para la cazadora. Es la noche de las mujeres rojas. Punto para Norma Palafox y su tiempo. 1'51. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Dos reemplazos. Una historia por contar. Los dos llegaron a la quinta temporada con ese cartel. Tomate dos segundos. También. Dave Zaffel llegó como reemplazo de Matt Rush en su momento. Y Horacio Gutiérrez Jr. como reemplazo de César Castro. Comienzan a trabajar con los maniquíes. Plataforma inestable. A la derecha. Muy parejos. Muy bien. Hacia atrás. Nos fuimos. Es impresionante ver cómo los atletas se han acoplado a los circunstados después de tantas semanas. ¡Vámonos! Ninguno de los dos tiene 23 semanas, pero tiene tiempo suficiente en la competencia como para entender cada uno de los pasos y cada una de las etapas de cada uno de los circuitos de la quinta temporada. Y eso es muy importante. Siempre lo expresan los reemplazos y los refuerzos que llegan a la competencia. Es difícil acoplarse, engranar rápidamente. Y eso es un mérito tremendo que tienen los reemplazos como Horacio Gutiérrez Jr. Como Dave Zappel. O los refuerzos como Andoni García, como Wilmar y Negrona. ¡Empiezan a calmarte! Va a llegar primero al área de la puntería Horacio Gutiérrez Jr. Aquí está el del Paso, Texas. Sigue buscando la remontada del equipo de los contendientes. Respira Horacio. Lanza con el brazo derecho. Sigue lanzando Horacio. Falla. Uno para Dave. ¡Vamos! ¡Vamos! Falla Dave. El primero para Guti. Otro para Guti. Otro para Dave. Tienen dos cada uno. Están parejos en este momento. ¡La primera! ¡Rápido! A buscar las exapesas y a colocar las pelotas nuevamente en la plataforma. Esa pequeña plataforma circular que tiene el borde de la mesa de cada uno de los atletas la noche de hoy. Lanza Horacio. Falla Horacio. ¡Otro para Dave! Le quedan dos a Dave. Otro para Horacio. Otro para Guti. Le queda uno, Horacio. ¡Atención, compadre! Le quedan dos a Dave. Le queda uno a cada uno. ¡Guti, pero es guay! Le queda uno a cada uno. ¡Qué buen final vamos a tener! ¡Por la victoria! Horacio Gutiérrez Jr. se mueve en esférico. ¡Punto para Horacio Gutiérrez Jr. ¡Punto importante para Horacio que está regresando el día de hoy! La frustración de Dave Zappel. ¡Que lanza la estafeta! ¡Punto para el equipo de los contendientes! ¡7 a 5 de la pizarra! ¡Se acerca nuevamente el equipo azul y el tiempo de Horacio! ¡2 a 11! ¿Está al lado el borde de la mesa? Que haga esto, mira. Y cuando haga el borde, va a tocar la pelota. Hay una y... Acuérdate, no lo voy a tirar con mucho globo. O sea, más directo. Neta, lo vas a sentir súper fácil. ¡Va! ¡7 a 5 de la pizarra a favor del equipo de los famosos! Hay 10.000 dólares en juego en la noche de hoy en el circuito urbano. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michelle y por los contendientes Ana Parra. ¡Gols, entradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Una noche especial para las mujeres rojas! ¡Cuántate, cuántate! ¡6 puntos! ¡Hasta el momento con el equipo de los famosos por parte de las mujeres! ¡2 para Viviana Michelle! ¡2 para Natalia Sánchez y 2 para Norma Palafox. ¡Vamos, más fuerte! ¡Excelente, Viviana! No han sumado puntos las mujeres del equipo azul. Aquí está Ana María Parra, la líder en porcentaje de victorias de las mujeres del equipo azul. ¡Vámonos! Buscando la reacción. La batalla está pareja en este momento. ¡7 a 5 el marcador! ¡Saca ventaja Ana María Parra! ¡Aquí la casa, Viviana! Ana María, que cuando termina el exatrón en Estados Unidos, ha expresado que quiere seguir... buscando espacio en el modelaje. También su pasión en el baloncesto. Ingeniero civil en su país, que llegó con un sueño a los Estados Unidos. Viviana Michelle, cuando se termine el exatrón en Estados Unidos, va a seguir su carrera como futbolista profesional. ¡Excelente, Viviana! Ya estuvo en las Águilas de la América. Seguirá su carrera más adelante en el fútbol profesional. Pero ahora está en la competencia más de los del planeta. Va a llegar primero al área de la puntería Ana María Parra. Ya llega Viviana. Increíble. Viviana regresando a la competencia el día de hoy. Espectacular su ritmo. Una para Ana, dos para Ana. Una para Viviana. Buen ritmo de las dos. Otro esférico para Viviana. Lanza Viviana. En este momento, vaya batalla. ¡Qué velocidad! ¡Qué ritmo! La última la sacas. La bola es en esa misma. Estaba un poco confundida Ana Parra. Una más, dale. Le queda una a Viviana. Le queda una a Viviana. Lanza Viviana por su tercera victoria de la noche. ¡Viviana, Michelle! ¡En la noche de Viviana! ¡En la noche de la cazadora que regresó la noche de hoy! Increíble el ritmo de Viviana, Michelle. Valió la pena la espera. Tercera victoria personal para ella. 8 a 5 la pizarra y su tiempo. 1'44. 8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos. A dos puntos el equipo rojo de los 10 mil dólares. Por los cuales se está jugando la noche de hoy en el circuito urbano. A continuación, por los famosos Javier Cintrón. Y por los contendientes Superman. ¡Aldoni García! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡3, 2, 1! ¡A toda velocidad! ¡Pura potencia! ¡Puro coraje! ¡Buenos atletas! ¡Experiencia para los dos! ¡Vamos a tener una buena batalla en el área de la puntería con total seguridad! Recuerda familia Exatlón, después de este episodio, usted va a disfrutar de Recai, Amor y Venganza. Una historia de dos familias con una rivalidad ancestral. A las 9, 8 centros por Telemundo y posteriormente Café con Aroma de Mujer. Para volver a enamorarnos con esta versión espectacular. ¡Venga! A las 10, 9 centros y es que las mejores series están aquí en Telemundo. ¡Vamos, J! ¡Vámonos! ¡Izquierda! ¡Dale, J! ¡Dale, dale, dale! Aquí puede pasar cualquier cosa entre Andoni y Javier Cintrón. Muy bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vas muy bien, compadre. ¡Excelente! ¡Vamos, J! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Tapa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Con la tapa! Saca ventaja Andoni García y sacarle velocidad. Esa ventaja, sale de ventaja Javier Cintrón. ¡Es importantísimo! Se resbala Javier Cintrón, se perecina al hombre de los puños en la quinta temporada. ¡Esa es, papá! ¡Esa es! Comienzan a lanzar los dos. ¡Más arribita! ¡Uno para Andoni! Coquetea, coquetea ese esférico. El de Javier Cintrón y se regresaba. ¡Lleva una nada más, J! ¡Tranquilo! La ventaja para Andoni García, que ha encestado una sola pelota. ¡Ese, ese, ese! Estuvo cerca Andoni García, sabe el equipo de los contendientes lo que tiene que hacer. Esa la tiene que sacar Javier Cintrón, le dijo el juez de carrera. ¡Lánzala esta feita Javier Cintrón! Buscando knockout Javier Cintrón. ¡Lanza el zurdo! Aquí está el español de Los Ángeles. Modelo internacional. Tiene la ventaja en este momento. ¡Letal en el área de la puntería! ¡Una para Javier! ¡Están iguales en este momento! ¡Dos para Javier! ¿Qué le agarraste? Estuvo cerca Javier. ¡Dale, que esa cuente! ¡Falla Javier! ¡Lleva una nada más, J! Tiene la ventaja. Javier Cintrón. ¡Que te cuente! Le quedan tres a Javier, sigue lanzando Andoni. ¡Le faltan cuatro, J! ¡Otra para Javier! ¡Le quedan dos a Javier Cintrón! ¡Le quedan dos a Javier Cintrón! ¡Atención a la familia Roja! ¡Atención a la familia de los famosos! ¡Aquí está la planadora Roja! ¡Aquí está la marea Roja! ¡Reaccionando! ¡En el comienzo de la semana número 23! ¡Ayer ganaron la fortaleza! ¡Otra para Andoni! ¡Que presenta batalla! ¡Otra vez coquetea el esférico de Javier Cintrón! ¡Le queda una a Javier Cintrón! ¡Le queda una al boxeador! ¡Le queda una al hombre de los puños de la quinta temporada! ¡Se pone de pie toda la familia Roja! ¡Falla Javier Cintrón! ¡Viene Andoni García! ¡Presenta batalla Andoni! ¡Otra esférico para Andoni! ¡Le faltan dos a Andoni! ¡Tiene que recogerla! ¡Laniza Javier por la victoria! ¡Toque sutil! ¡Señoras y señores! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Lockout para el hombre de los puños! ¡Que mira al cielo! ¡Que sabe! ¡Que sabe que están a un punto de los 10.000 dólares! ¡El equipo de los famosos pone el match point! ¡Y el tiempo de Javier! ¡3-0-5! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Momento crucial de la noche! ¡Aquí está la colombiana de Miami! ¡Que quiere cerrar todo! ¡Le faltaba un centímetro! ¡Ya lo coloca en posición! ¡Pendió algunos segundos aquí Natalia Sánchez! ¡Excelente! ¡Con la primera manivela! ¡Vale ahí fluye! ¡No pasa nada! ¡Que tiene que armar un cuento con una vida! ¡Cuando no completa el recorrido deben regresar y completarlo! ¡Está sacando ventaja! ¡Wilmary Negrón! ¡Leve ventaja pero ventaja al final! ¡Hace la derecha! Natalia Sánchez buscando su tercera victoria de la noche. ¡Es la noche de las mujeres rojas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Hace para Natalia Sánchez! ¡Dos victorias para Norma, para Foxy! ¡Y tres victorias para Viviana Michel! Aquí se puede terminar todo, pero aquí está la puertorriqueña, la boricua. ¡Wilmary Negrón! ¡El risco! ¡Dos! ¡Nos vamos en alto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos gritan, todos atentos en las bancas. El vaquero Norma, Ana Parra, todos acompañan el trayecto. ¡Vámonos! Buscando la segunda victoria por equipos de la semana número 23, el equipo de los famosos. ¡Empresó! ¡Vámonos! Han sido semanas complicadas para el equipo rojo, las últimas. Por las eliminaciones, por las derrotas. Pero aquí están presentando batalla, espíritu exatlón. Va a comenzar a lanzar el rifle primero. Lanza a Wilmary, viene Natalia. Lo quiere cerrar todo. ¡Una para Wilmary! ¡Vienza a Wilmary con ventaja! ¡Una para Natalia! ¡Dos para Wilmary! ¡Ey, tranquila, tranquila! ¡Viene Wilmary, le quedan 13! ¡Golpea a Wilmary! ¡Vuelve a golpear Wilmary! ¡Hay una que no cuenta! ¡Entró en el canasto equivocado! ¡Viene una en posición Natalia Sánchez! ¡Estuvo cerca de la segunda! ¡Viene Natalia! ¡Ese no cuenta! ¡Se desvió el esférico! ¡Se cayó en el canasto! ¡Está posicionado al lado izquierdo! ¡El que está en una de las esquinas! ¡Le quedan 13 esféricos a Wilmary Negrón! ¡Le quedan 4 a Natalia Sánchez! ¡Lanza a Wilmary! ¡Le quedan 3 a Natalia! ¡Acuérdate que es suave! ¡A 3 esféricos el equipo de los famosos de los 10.000 dólares! ¡Lanza a Natalia Sánchez! ¡Vaya, increíble! ¡Estuvo cerca! ¡Tiene que sacar ese esférico Natalia Sánchez! ¡Sacando, ve respirando! ¡Reseteas! ¡Vas igual! ¡Respira a Wilmary! ¡Lanza por debajo del brazo a Wilmary! ¡Calculando! ¡Se sale el esférico prácticamente! ¡Coqueteó! ¡Otro para Wilmary! ¡Le quedan 2 a Wilmary Negrón! ¡Falla a Wilmary! ¡Estuvo cerca! ¡Le quedan 3 a Natalia Sánchez! ¡Falla a Natalia! ¡Vuelve a lanzar Natalia! ¡Viene Natalia! ¡Le quedan 2 a Wilmary! ¡Le quedan 2 a Natalia! ¡Golpea a Wilmary! ¡Ey! ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Le faltan 2 a ella también! ¡Le faltan 2! ¡Respira! ¡Quieres cerrarlo todo la colombiana de Miami! ¡Quieres colocar su tercera victoria personal de la noche! ¡Calma! ¡Venga! ¡Todos de pie! ¡Todos mirando! ¡Ustedes en casa! ¡Aún esférico el equipo rojo! ¡La victoria! ¡Es del equipo de los famosos! ¡Victoria para la Marea Roja! ¡Hoy fue la noche de los famosos! ¡10 mil dólares para los famosos! ¡3 victorias para Viviana Michelle! ¡3 victorias para Natalia Sánchez! ¡2 para Norma para Fox! ¡10 mil dólares para los famosos! ¡Inuras de la historia! ¡I España! ¡izza! ¡Ésta! ¡WAJEE! ¡ awesome! ¡Gracias!